Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Acuario. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Agigantados. Acuario, ¿quién te quiere o puede aparecer en tu vida? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué ha sucedido? Vamos a saber con el tarot y nuestras barajas quién está detrás de ti. ¿Puede ser un rey, una reina? ¿Qué te quiero confesar, Acuario? ¿Siente un amor verdadero? ¿Hay juegos? ¿O es real para vosotros? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo. Acuario, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas primeras iniciales. ¿Quién piensa en ti? ¿Hay mensajes ocultos? Acuario, ¿qué va a ocurrir? Guías. Y estas primeras iniciales para ti, Acuario, van a ser estas. Jesús. Agradece, Acuario. Tenemos la O, una E, una R, yo soy un rey. ¿Qué más? La S, sueños y una X. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Jesús se va a quedar aquí, amigos, que nos ayuda a todos. Y saquemos este número de la semana. San Rafael, San Miguel, Metatrón. Para ti, Acuario va a ser el siguiente. Tenemos el 1, amigos. El 1111, el mago, Virgo Géminis, Planeta Mercurio, manifestaciones y comienzos. Unas de copas, unas de bastos o de espadas, de pentáculos. Acuario, ¿cuántos veis el 1111? Etapas nuevas se abren. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os hagáis miembros del canal, uniéndos, hay que encontrar el botón de unirse. Y a veces es complicado, amigos, porque yo ni lo veo. Entonces hay que ir al ordenador o a la página de inicio de YouTube. Y tendréis contenido exclusivo, rituales de amor y mucho más que voy a subir. Vamos a empezar. Acuario. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Acuario. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué te depara el amor? Acuario, los ángeles están aquí. Díaz. San Rafael, San Miguel, ¿qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá en el amor? Acuario, tienes unas de copas. Los ángeles te están guiando y también el más allá. Hay alguien que quiere estar contigo. Y puede que esté en secreto todavía. ¿Qué más, amigos? Tenemos aquí bendiciones. San Rafael, San Miguel, el tres de Pentáculos. Vais a trabajar codo a codo con esta persona. En un proyecto común. Porque tenemos unas de copas. Y en la base de la baraja, amigos. ¿Quién te está espiando? Los enamorados. Acuario. Los ángeles y también personas del más allá. Con la alta sacerdotisa. Ya te están diciendo que hay una persona que sí desea estar contigo. Puede que haya un amor secreto entre estas cartas. Que alguien te tenga que pedir perdón. Y haya ocurrido un suceso que marcase vuestra vida. ¿Eres capaz de perdonar, Acuario? Y empezar de nuevo. La luna, cáncer, cáncer, piscis y escorpio. Así quiero abrazarte y mirarte. Y vamos a trabajar por un proyecto. Juntos. ¿Cuál va a ser? La relación y nuestro hogar, Acuario. Con el tres de pentáculos. Con el tres de pentáculos. Así te ve. Y no hago más que mirar. Como este detective privado, el paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. A ver qué estás haciendo. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Te gusta otra persona? ¿Todavía me quieres? ¿Qué estás publicando? Acuario, tus fotos sí le gustan mucho. Y en la carta de perdonar. Tenéis una oportunidad para aquellos que os hayáis separado o que ocurriese algo que marcase una distancia. Vamos a dejar la carta de perdonar. Tu paje. Alguien detrás. Puede tener hasta un niquen oculto, viendo tus estados y lo que haces. ¿Qué desea? Amigos, él hace copas. Estar contigo. Almas y llamas. San Rafael, los enamorados. Número seis. Géminis. ¿Estoy tan enamorado o tan enamorada? Me veo en tus ojos. Me brillan cuando te beso. ¿Quién es? Hay mucha agua aquí alrededor, amigos. Tenemos a Cáncer. Todos los signos de agua. Géminis. Capricornio. Y vamos a saber qué más porque es muy interesante lo que estamos viendo con esta vigilancia. Acuario. ¿Recordáis el As? El Uno. Ya lo tenéis ahí. Guías. ¿Qué quiere confesar de esta persona? Tiempo. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. Acuario. Tenemos aquí recuerdos. Si ha pensado mucho en el pasado. Pasión. Y en las de espadas. Vas a recibir noticias si eso estabas esperando. El paje de espadas tampoco estará callado mucho tiempo. Es demasiado insolente. Tenemos tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades. Tengo muchas responsabilidades. Y estoy intentando encontrarme a mí mismo o a mí misma. He leído cada mensaje que me enviaste. Incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Pasión. Pasión. Caballero de bastos. Sagitario y escorpio. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos. Y me vuelves loco, amigos. ¿Entiendes que esta persona cuando está detrás de la pantalla sí se descarga estas fotos o los vídeos y que tiene interés en tu vida personal, amorosa? Un caballero de bastos. Claridad. Unas de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Ya tenemos dos ases. Es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. ¿Quién en secreto ha estado ocultando estos sentimientos? Ya ha hecho algo para alejarse de ti, Acuario. ¿Qué más nos van a decir con el tarot? Tenemos aquí varios signos. Guías. ¿Qué siente esta persona por vosotros? San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente? ¿Y qué necesita deciros? ¿Qué va a pasar, Acuario? ¿Cuál será vuestro futuro? Esta persona se está escondiendo. Veamos qué más quiere. Porque a Marte, sí. Con el paje de copas. Es la primera carta. Agua. Mucha. Acuario. ¿Qué es lo que siente? Y además, ¿quiénes os habéis dedicado poemas, frases románticas, canciones, postales, algo firmado, algo firmado, regalos, san Rafael, san Miguel, ¿qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué ocurrirá? ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Hay futuro aquí. Guías. ¿Qué siente San Rafael, San Miguel? Es tu propia carta, Acuario, con cáncer, piscis y escorpio en este paje de copas. Soy un pececito. Y estoy muy, muy loco o loca por ti. Mira cómo te estoy mirando de nuevo de reojo. Y súbete a mi vida. Tienes el seis de espadas y eres tú. Esperanza la hay. Y al hacerlo, os convertís en el diez de pentáculos. Con una familia y un hogar. Mercurio y Virgo. Potencia, Acuario, tu tercer ojo, que aquí tienes cuatro. ¿Y te sientes como un pavo real cuando esta persona está contigo? San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros, Scorpio, el rey de copas. San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente? El carro. Voy a parar tu vida. ¿Qué es lo que siente? El papa. Amigos, tenemos a Tauro, a un rey de copas, Scorpio, que no se separa jamás de Acuario. Con una bola mágica donde adivinan nuestro futuro. Y en un seis de espadas donde estáis vosotros, subiéndoos a la vida de esta persona. ¿Qué quiere él o ella? Amigos, aquí hay un matrimonio. Hay una persona que sí te quiere desde hace tiempo con este rey de copas. Y que juntos avanzaremos con el carro. Cáncer. Número siete. ¿Qué más desea? San Rafael, San Miguel. Te ve como alguien diferente. Guías. ¿Qué siente esta persona por Acuario? ¿Y qué sucederá entre vosotros dos? Aquí está la espía de nuevo, amigos. El paje de espadas. Le gusta mucho como eres. Sois talentosos, muy artísticos. Entre el paje de copas y la mujer tatuada. ¿Y qué hacéis? Estáis enseñando vuestro trabajo. Ojo, ¿cuántos de vosotros lleváis algún tipo de tatuaje? ¿Os dedicáis a medios artísticos? ¿Qué está haciendo? Estoy observando. ¿Con quién estás? ¿Qué haces? No te pierdo de vista. Acuario, Libre y Géminis. Aquí está tu espía. ¿Qué más quiere? San Rafael, San Miguel. ¿Qué más siente el sol? Guías. ¿Qué ocurrirá para vosotros? ¿Qué es lo que siente Acuario? ¿Y qué nos quieren decir esta noche? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? ¿Ha habido dolor también? San Rafael, la fuerza. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué ocurrirá entre vosotros? Guías. ¿Qué más nos quieren decir? ¿Hay un futuro entre vosotros? San Rafael, San Miguel. El día de copas. La familia. Me alimento de mi mente. De pensamientos que puedan llevarme a tener un futuro contigo. La fuerza. ¿Cómo te ve? Hasta le das miedo, Acuario. El sol es Leo. Número 19. Frente a un 8. Con Leo. Mira cómo estás aquí. Dominándote. Controlando tus emociones. Y harás bien. Y no lo harás. Acuario. Cuando estés con esta persona. Frente al sol. ¿Qué hay aquí? Tú. Tu familia. Tus hijos. Tu pareja. Aquí estáis saltando y disfrutando. Esta fuerza entonces no estará aquí. Porque no será necesaria. Pero si estáis separados. Controla lo que piensas. Y lo que te dices a ti mismo o a ti misma. ¿Qué más siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué quiere decirnos? Tenemos cartas muy, muy hermosas. La estrella. ¿Qué siente esta persona? Guías. ¿Y qué ocurrirá para vosotros dos? Tenemos este precioso as de pentáculos. Hay otro as. San Rafael, San Miguel. ¿Qué más siente esta persona por ti? Vamos a sacar tres cartas más. San Rafael, San Miguel. ¿Qué es siguiente? ¿Y qué va a ocurrir? Guías. ¿Cómo te ve, Acuario? ¿Y qué sucederá entre vosotros dos? Amigos, ¿qué más siente? ¿Qué tenemos aquí los enamorados, amigos? ¿Qué es siguiente? Vosotros veis que hay cartas que tratan de salir. Aquí ha habido bloqueos, falta de diálogo. Una persona que espera un perdón. ¿Algunos estáis así o por comenzar una relación o ya lo estáis? Acuario. Tengo a San Rafael, que dice que sí habrá una unión con un rey de copas. Acuario. ¿Qué es lo que siente? Celos. Amigos, esta persona cuando te está mirando le interesa saber muchísimo con esa carta de la fuerza donde hay pasión y un gran motor. Si tú has tenido relaciones con alguien más o sales con una persona. ¿Qué más nos quieren decir, guías? Y una carta más para vosotros. San Rafael. Amigos, el cuatro de pentáculos, Capricornio, tiene unos celos que son muy grandes, Acuario. Con el paje de pentáculos hay oportunidades, pero primero hay que cerrar las heridas. Tenemos un cuatro de espadas, Libra. Heridas y algo más. Hay una persona que no está bien. Solo hay que verlo. Puede ser que no se encuentre tan bien físicamente, tenga mucho estrés. No os preocupéis. Pero sin embargo lo veis aquí, que está llorando. Los besos que nos dimos y los que no nos dimos. Estas espadas. Puede ser que le duela la cabeza o a ti también. Se me atraviesan pensando demasiado. ¿Algunos os conectáis o recibís algún tipo de mensaje telepático cuando veo esta carta? Tauro, Virgo y Capricornio. Van a sonar monedas y también opciones para vosotros. No lloráis tanto, Acuario. Las lágrimas también nos sirven. Eso también es verdad. El cinco de bastos. ¿Qué siente? Marte, Leo y Saturno. Una competición arriesgada. Capricornio. ¿Qué siente? Que solo tienes que estar conmigo. Que no te puedo dejar. Mira lo que estoy haciendo aquí. Te estoy entrelazando y me estoy alimentando de qué. No de la comida, amigos. Sino de ti. Y con esta carta voy a pelear con quien haga falta para que tú no estés con esa persona. Si es que estáis con alguien, a tu persona no le importa. Ni a ti tampoco. Los enamorados. El as de Pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Quien sea más fuerte mentalmente y quien luche más se llevará este triunfo. Y aquí tenéis a alguien peleando. No lo subestiméis. Y si tienes que perdonarle mucho más aún. San Rafael, Géminis, número 6. Con muchísimos ases. Amigos, tenemos todos menos el as de bastos. Esto es lo que desea. Y mirad vuestras redes. Porque si salta por ti. Acuario, tienes ahí ese grandísimo rey de copas. Y si habrá un compromiso. Los celos también le acechan. Acuario, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes. Y que así sea para vosotros. Gracias y besos, amigos. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!